Apaga, que llegué yo Atención, apaguen todo, que llegué yo, lo más fuerte que hay, así que Búsquenme uno que toque así como yo, nadie ha podido conmigo todavía Nadie, ni el diablo ha podido conmigo todavía Apaga Que llegué yo Atención, apaguen todo Atención, apaguen todo Que llegué yo, lo más fuerte que hay, así que Toma 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 Gracias por ver el video.